Pensaba que su naturaleza es el color de mí Debo sentía que se escucharon por su noizaba tu veía Y a las dos soñé a cantar que sucede La lluvia de ella de la nube está cantando en la nube Y que me colorea, que me la vengo a meter Y que me colorea, que me la vengo a meter Y que me colorea, que me la vengo a meter Y que me colorea, que me la vengo a meter Gloria no pita la buena Y ya me espera, que me la vengo a meter Y en el color real, en el árbol amistad Y en el color real, en el árbol amistad En la luna, en la universidad En la luna, en el árbol amistad 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...